...el día de hoy. ¡Sí! ¡Buen día, buen día, vecinos! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Me escuchan de ahí? ¿Me escuchan bien? Espectacular. Hola, hola. Espectacular. Bueno, Coco, todos los compañeros del piso, estamos en la legión de la buena voluntad, esta maravilla que hay en el barrio y que, por supuesto, abierto para todo el barrio, el tío Martín Angiolini, ya va a la sala de la primera canción. ¡Vamos conmigo! Con todos los niños. La bacalola, la bacalola, tiene cabeza y tiene cola, la bacalola, la bacalola, tiene cabeza y tiene cola, y hace muu. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Qué lindo! Muy bien, felicitaciones. Choque esos cinco. ¡Qué preciosura! Realmente estamos contentísimos de estar acá. Estamos con Beatriz Vázquez, la directora. ¿Cómo anda, directora? Muy bien, Marcel, encantado de recibir al Canal 12, al programa de desayunos informales, que realmente para nosotros es muy importante, porque realmente permite que podamos difundir. La ayuda de ustedes es muy valorada, porque nuestros colaboradores pueden visualizar todo lo que la institución realiza en forma totalmente gratuita. ¿En qué barrio estamos? Estamos en el barrio Aires Puro, Juan y Co. La calle José Valle y Ordóñez. José Valle y Ordóñez, esquina Goyen, 4280. Es decir, realmente es un lugar donde los niños pueden venir, estar contentos y felices, y con la presencia de ustedes les puedo decir, realmente un espectáculo de primeras. Ellos están muy contentos y la Legión de la Buena Voluntad, con la ayuda de ustedes, puede seguir trabajando, que hace 34 años que desarrolla su trabajo y que realmente es un trabajo de carácter social, pedagógico. Realmente es una ayuda invalorable, Marcel. Y esa felicidad de los niños no tiene precio. Nosotros estamos acá para traerles una canción, para estar en este momento tan feliz con ustedes y para felicitarlos por toda la tarea que hacen y por la ayuda que dan a la gente del barrio, de la zona y a todo el país. Y a todo el país. Realmente es un trabajo invalorable, que día a día, granito a granito, permite que esto hoy sea una realidad después de 34 años. A la gente le decimos, colaboren con la Legión de la Buena Voluntad. Colaboren, a los colaboradores, gracias, mil gracias por ayudarnos a seguir con este proyecto tan valorado. Gracias, directora, y vamos a cantar. Gracias, Marcelo. Veo cómo nos recibieron, Montego, en un cartel que dice Bienvenido, equipo de desayunos informales. Muy bien, mirá el cartel ahí, Gabriel. ¡Un aplauso! Mirá el cartel, que nos pusieron. Espectacular. Tienen pinta de que... Hay varios acá que tienen pinta de que van a ser murristas en algún momento. Tenemos que dedicarle una canción, ¿podemos? Vamos arriba. Para el querido Ronald Arizmendi, para él va esta canción, ese maravilloso, murguista, redoblante, músico, excepcional que nos dejó ayer. Y que bueno, ahora le vamos a dedicar esta canción como homenaje a él. Una sombra afundó el medio tanque, sin un mango en el bolso, con el buzo en los hombros, bien peinado para atrás, estudiando el ensayo, apurando las brasas, codiciando callado, la pintura y el disfraz, relojeando a las pibas, de una noche de enero, calibrando las copas, de los del mostrador, el futuro murguita, carronea un cigarro, mientras tanto le aclara, no salís y sos menor. Les hablará de su infancia, cuando llegue el momento, sin decirlo en palabras, sin nombrar al dolor, mascará con su acento, en la noche estrellada, de la cuerda de primos, con un pueblo de corazón. ¿De dónde vienen? ¿De dónde salen? Los herederos de la tradición. Escuchen otra voz. ¿Quién será? La murga vive. Nadie enseña a ningún lugar. Los botijas se la saben. Y después quieren cantar. Iluminando el pasado, desafiando el futuro, denunciando el presente, con un simple ritual, los futuros muristas, van a ver cada noche, a la murga ensayando, el futuro carnaval. La murga ensayando, el futuro carnaval. A la murga ensayando, el futuro... El futuro carnaval. ¡Ay! ¡Qué monte! ¡Bien ahí! ¡Precioso! ¿Cómo andan esos amigos? ¿Cómo te llamás? ¡Bayron! ¿Cómo? ¡Bayron! ¡Bayron se llama! Y yo voy a adivinar la edad de Bayron. Tiene cinco años. ¡Cuatro! ¡Ay, le re! Si le acertaba, te iba a regalar un auto cero kilómetro. Bueno, ¿qué haces acá, Bayron? ¿Qué estudiás? Nada, solo no sé cómo estudiar. Soy pequeño y hago dibujos. ¿Dibujitos? ¿Hacés? Sí. ¿Qué te gusta? El hombre araña. El hombre araña. Dibuja el hombre araña, señores. Y también Hull. Hull también. ¿Cómo se porta, maestra, Bayron? Bien, muy bien. Muy bien. ¿Tiene carita de bandido? La carita lo vende. Muy mal me portó. Bueno, ahora vamos a hacer un rap, sí, señores, para todos ustedes. Escuchen bien cómo estos niños saben cantar rap también. Saben todos estos niños. A ver todos, sí. Cuento cuatro. Un, dos, tres. Ramón el faraón nos va a enseñar cómo se baila en Egipto este hermoso rap. Ramón el faraón nos va a enseñar cómo bailan en Egipto este hermoso rap. Un hermano para arriba, otra mano, hacia abajo, hacia abajo, mirando. Ahí va. Ramón el faraón nos va a enseñar cómo se baila en Egipto este hermoso rap. Una más. Ramón el faraón nos va a enseñar nos va a enseñar cómo se baila en Egipto este hermoso rap. ¡Muy bien! ¡Bravo! Me gusta Monti, me gusta para seguir cantando. Vamos a seguir cantando y nos vamos a despedir con esta canción tan linda de Jorge Dresler que se llama Me haces bien. Acá está, acá está, acá está, acá está. A ver todos. Para contarte el canto me haces bien, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero, te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. ¡Muy bien! Vas a ver el reflejo de tus ojos en los míos cómo se lleva el frío para entender Lindo, qué linda canción, ¿eh? Ahí estaba de la Legión de la Buena Voluntad Montelón y de Angiolini con todos esos niños con los más pequeños. Como cantaron, ¿eh? Como cantaron el rap. Cada personaje había ahí a uno tapado. El beso grande, el beso grande para todas las maestras. Y Bayron te dijo, me porto muy mal. Sí, sí, perfecto. Ese era el Maxi de la Cruz, ¿era? Era el Maxi de la Cristina. Y vos no te quedaría allá atrás. No, si fuera el único. Yo estaba al costado. Bueno, eh... Antes de irnos a la pausa tengo novedades para ustedes. No las traigo yo, sino que las trae la gente de Vía Confort. Semana del Hogar en Vía Confort. Aprovechada hasta el 20%.